Ganas de diversiones, ganas de vivir la liga, te acercamos a lo que te importa, Orange. Tenemos tres ganas, y vamos continuar a trabajar y obtener más ganas. Vamos a ir paso a paso, tenemos muchas veces hasta el principio de la temporada, y vamos a hacer un buen progreso hasta eso. Primero es la defensa, después de la defensa es una buena jugada, una buena tradición, y después de eso es una buena jugada. Sí, me siento bien, este es mi primer juego y me he creado en este equipo y necesito tiempo, pero el primer minuto es bueno. Creo que sí, es un buen jugador y puede ayudarnos en 4 y en 5. Me puedo dar 100% de mí, esto es energía, es una buena defensa, es una buena jugada y en el final son los puntos. ¿Cómo voy a jugar? No sé, vamos a esperar para el profesor Parasović, pero creo que jugamos la defensa primero y después de eso la transición y la defensa. Pero la defensa es la primera. Sí, sé que él es una buena jugada y es un buen profesor. Es muy difícil, pero podemos practicar bien en la ciudad. Es excelente. Los chicos me aceptan bien y tenemos una buena relación. Y ellos me ayudan a ayudar con lo que necesitan. Porque quiero estar listo para la práctica y hacer algo antes de la práctica. Quiero hacer mis shots mejores y necesito tiempo para eso. Quiero darme un montón de shots y eso es todo. Y eso será un buen jugador, pero... Tengo que darme 100% de mí mismo y veremos qué va a ser. ¡Suscríbete al canal!